Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México presentan Diplomado en Herramientas para Periodismo Digital ¿Te gustaría optimizar tu trabajo produciendo y gestionando contenidos digitales para tus redes sociales con herramientas tan sencillas como tu dispositivo móvil? Una vez que hayas completado el Diplomado, podrás diseñar, producir y gestionar contenidos digitales en redes sociales. Hola, mi nombre es Bruno Hernández, soy mediador del Centro Internacional de Educación a Distancia y voy a acompañarte en este Diplomado. El Diplomado está dividido en tres módulos. El primer módulo, con duración de una semana, trata principalmente de reflexionar acerca de las competencias que requiere el periodista hoy en día. Estas competencias van vinculadas sobre todo con la capacidad de poder generar y circular producciones digitales en las redes sociales. En el segundo módulo, diseñarás una estrategia de comunicación en redes sociales. Verás cuáles son los elementos más importantes a considerar y podrás hacer incluso una evaluación del impacto de los contenidos. Todo esto con tus propios perfiles profesionales en redes. En el tercer módulo, producirás contenidos digitales para su circulación en redes sociales. Nos vamos a enfocar principalmente en la fotografía, la infografía, la producción de audio y de video. Todo de manera muy simple con herramientas que tú ya tienes. Estoy seguro que siguiendo este Diplomado encontrarás elementos que te permitirán mejorar tu práctica profesional, añadiendole valor. Además, muchas de las técnicas que revisaremos pueden ser aplicadas en la vida cotidiana para hacer una mejor captura de los instantes de tu vida y para comunicar de manera más eficiente tus ideas con múltiples medios. Si necesitas optimizar tu trabajo produciendo contenidos con tu dispositivo móvil y gestionando redes sociales, este Diplomado es para ti. Sanofi, con presencia en más de 170 países y por más de 87 años en México, tiene como principal objetivo proteger la salud, mejorar la vida de las personas y dar respuestas a las necesidades actuales de los diversos padecimientos. Como socios en salud, Sanofi colabora mediante campañas informativas y de concientización, mismas que buscan promover la prevención de enfermedades mediante la educación y el conocimiento. A través de diversas instancias privadas y públicas, Sanofi busca concientizar a la población sobre los diversos factores de riesgo, generalidades, síntomas y tratamientos innovadores actuales sobre diferentes padecimientos. Bajo el firme objetivo de satisfacer cada una de las necesidades del paciente, en Sanofi creemos en la conformación de alianzas a largo plazo con aquellos grupos y comunidades que comparten nuestra preocupación en beneficio del paciente. ¡Suscríbete al canal!